Señuelos del destino Un don dado Discernir Elegir usarlo O dejarse ir ¿Cuál? ¿Cuál del rebaño? ¿O romper el cerco? Expuesto a acabar Siendo devorado El pastor Lleva al rebaño Bajo sus cuidados Para la oveja Para el cordero Acabar Por ser sacrificados La oveja La oveja descarriada O la oveja en obediencia Y el cordero A última manera Para sacrificados Por justo dados Por justo dados Señuelos Señuelos Tiradas Bromas del azar Travesuras de la suerte Solo hijos del padre Y de una madre Sin duda Por hijos Por hijos Corderos Por padres Pastores Se trajo el arpa del cielo El jilguero El jilguero Señuelos del destino Censurables 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 Pretextos Justificantes Inocentes 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 Culpables Indefensos Canta el jilguero Canta su canto A cantar Fue llamado Un hilo fino Del todo Hilos del todo Ceñuelos Del destino Hombre de la mujer Mujer del hombre Hijo del padre Padre del hijo Y madre Sin duda E hija Vida en la vida Robó el arpa del cielo El jilguero Tiradas del azar Travesuras De la suerte Una flor En el campo Un día Dibujo Con rocío El espectro De tu espacio Una alcoba Bañada De lluvia Un lecho Soleado Brújula Impulsos Señuelos 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 Del destino Como el canto Del jilguero Que canta Porque a cantar Inundan Inundan al caer La tarde Al ir a encontrarte Aunque venga De batallas En sendas De espinas Los colores Los colores silvestres La lluvia El soleado Señuelos Señuelos Gilgueros Como si un día Te vas O un día Me voy Señuelos Del destino Al romance Le hará falta Un desenlace Le hará falta Volver a tenernos Porque a amarte Como el jilguero A su canto A amarte Fui llamado Por de jilguero Canto Por amar Por romántico Estoy en este Mundo Y estaré En algún Recuento Ya romántico Ya jilguero Del destino Del destino Un señuelo